¡Aplausos! 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 Y me vas a ayudar a cantar el coro que dice así. ¿Estás listo? No me pregunto, escribo de una foto. A mí me dice así. Ese amor, ese amor, ese amor, él es mi esperanza y por él vivo y vivo. Cristo dijo un día, el que creen en mí. Cristo es la energía y es que él vive. Cristo es la energía y es que él vive. Cristo es la energía y es que él vive. ¡Gracias! ¡Gracias!